Hola campeones y campeonas, preparados para nuestra cabinata de poder en la que vamos a quemar muchas calorías, así que tomen su agua y arrancamos. Vamos a empezar primero con dos pasos a los lados y vamos a aumentar los brazos, ahí. Estiramos, grande, grande, grande. Durante toda la rutina, esa postura tiene que estar súper derechita, el abdomen contraído, vamos, ahí. Calentamos, calentamos, estiramos bien esos brazos, vamos, eso, arriba, arriba, vamos, vayan siempre a su velocidad, si necesitan descansar en cualquier momento lo pueden hacer. Entre cada ejercicio vamos a seguir marchando. Marchamos, eso, acá. movemos bien esos brazos, esos pies, súper fuerte, vamos, eso, acá. Movemos, vamos, 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 y nos vamos a preparar para el próximo ejercicio. Giro de cintura, acá, acá. Vamos a mezclarlo un poquito con talón al glúteo, acá, acá. Vamos, giro, giro, talón al glúteo. Giramos, talón al glúteo, vamos. Esas palmas, ahí. Se ven una contra la otra, eso, giramos, ahí. Vamos, fuerza en ese giro. Ahí. Inhalamos por la nariz, exhalamos siempre por la boca. Vamos. Marchamos. Acá. Fuerce en esos brazos, en esos pies. Vayan siempre a su velocidad, ¿ok? Y bajen hasta donde puedan, hasta donde les permita su rango de movilidad. Vamos. Vamos a bajar hacia un lado. Acompañamos con unos brazos de corredor. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Bajen hasta donde pueden. Si no pueden, muy profundo. Acá. Si pueden, un poquito más. Abajo. Vamos. Acá. Vamos a ir subiéndole un poquito la intensidad. Ustedes van a decidir hasta dónde llegar. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Marchamos. Fuerza en esos brazos. Acá. Vamos a tener dos rondas ejercicios. Y en la mitad de las dos rondas, vamos a tener un descanso de un minutito. Marchamos. Empezamos con una sentadilla. Subimos rodilla. Sentadilla. Subimos rodilla. Bajen hasta donde puedan. Si no pueden, mucho acá. Si pueden, un poquito más. Vamos. Espalda derecha. Acá. Abdomen contraído. Bajamos. Eso. Apretamos del abdomen al subir la rodilla. Vamos. Marchamos. Acá. Fuerza en los brazos. Fuerza en esos pies. Y nos vamos preparando para nuestro próximo ejercicio. Empezamos. Patada. Patada. Patada lateral. Toque. Patada. Patada. Toque. Vayan hasta donde puedan. Si no pueden lanzar mucho. Acá. Sencillo. Si puede. Un poquito más. Acá. Acá. Arriba. 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 Contraemos el abdomen. Vamos. Arriba esa pierna. Marchamos. Acá. Movemos bien los pies. Bien los brazos. Fuerza. Seguimos quedando calorías durante estos descansos activos. Y vamos a prepararnos para cambiar de lado. Vamos. 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 Patada. Patada. Lateral. Toque. Vamos. Un poquito más. Eso. Hasta arriba. Vamos. Arriba. Arriba. Apretamos el abdomen todo el tiempo. Vamos. Eso. Vamos. 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 Marchamos. Fuerza en los brazos. Fuerza en los pies. Fuerza en los brazos. Acá. Vamos a hacer ahora una soga. Igual. No es necesario que salten. Pueden solo rebotar. Ustedes deciden. Acá la soga. Eso. Si pueden, un poquito más. Ahí. Un pequeño, ligero rebote. Un poquito más grande. Esos brazos. Fuerza. 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 Rápido. 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 Movemos. Vamos. 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 Fuerza. 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 Movemos bien esos brazos. Grande. 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 vamos, otra vez, marchamos, ahí, movimos bien esos brazos, esos pies, vamos a hacer un paso, y de aquí vamos a trabajar los brazos, dos pulsos, giro, y acompañamos con un paso amplio de frente, ok, vamos, dos pulsos, giro, giro, vamos, bien extendidos los brazos, vamos, nos acordamos con qué pie comenzamos, en la segunda ronda vamos a cambiar con el pie con el que estamos saliendo primero, eso, ese abdomen, contraemos el abdomen, vamos, eso, grande, 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 si podemos un poco más, bajamos, bajamos, marchamos, acá, fuerza, 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 vamos, 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 eso, nos llenamos de energía para este día, acá, vamos, vamos a hacer ahora dos golpes, golpe, golpe, rodilla, golpe, golpe, rodilla de atrás, rodilla de atrás, vamos, suban esa rodilla hasta donde puedan, si puede un poquito, vale, todo se vale, deben moverse nada más, vamos, eso, si podemos, un poquito más, arriba, arriba, apretamos el oblicuo, eso, vamos, con fuerza el golpe, con fuerza, con fuerza, con fuerza, marchamos, vamos, vamos, están haciendo excelente, excelente, acá, vamos a hacer del lado contrario, marchamos, marchamos, acá, golpe, golpe, eso, vamos, vamos, atrás, vayan a su velocidad, si lo hacen despacio, no hay problema, acá, acá, aumentamos, golpe, fuerte, 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 eso, si no, un poquito más rápido, vamos, vamos, eso, vamos, marchamos, marchamos, muy bien, siempre respiramos aquí, inhalamos, exhalamos, vamos a hacer una estancada hacia atrás, regresamos a rodilla y a sentadilla, vamos, estancada atrás, rodilla, sentadilla, rodilla, sentadilla atrás, eso, despacio, bajen hasta donde puedan, si no pueden bajar mucho, no hay problema, suave, acá, si bajamos un poco más, más profundo, eso, profundo, acá, vamos, ahí, apretamos el abdomen, bien, vamos, acá, marchamos, muy bien, no puedo hacer el lado contrario, acá, puesta en esos brazos, esos pies, acá, espalda derechita, algo bien contraído, vamos, atrás, rodilla, sentadilla, hasta donde puedan, eso, pequeñito, cortito, y ahora, profundo, si es que pueden, bajamos, profundo, si es que pueden, solos, si es que pueden, vamos, eso, vamos, fuerza, 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 ya casi terminamos nuestra primera ronda, vamos, sé que pueden, marchamos, están haciendo increíble, cárceles, campeonas, vamos, un poquito más, vamos a hacer unos pies rápidos, dos, tres, bajamos a tocar solo hasta donde puedan, vamos, un, dos, tres, bajamos a tocar hasta donde puedan, un, dos, tres, un, dos, tres, si pueden, un poquito más, un, dos, tres, un, dos, tres, presionamos ese abdomen, hacia adentro, hacia adentro, vamos, último ejercicio de la ronda, con todo, un, dos, tres, un, dos, tres, eso, acá, bajamos, 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 vamos a respirar, inhalamos, grande, exhalamos, vamos, una vez más, grande, grande, exhalamos, una vez más, listo, vamos a hacer nuestro descanso, tenemos un minutito para tomar agua, respirar, eso, descansamos, y aprovecho para decirles que si les gustó esta rutina, me gustaría mucho que dejes su pulgar arriba, para que este video pueda llegar a más personas que lo necesitan, y también se pueden dar, hay un pequeño comentario, de cómo les pareció esta rutina, si les gustó, cuántas calorías quemaron, si es que tuvieron un clima como el mío, lo cual, no importa, nosotros tenemos energía adentro, ¿ok? Nosotros llenamos el día de nuestra energía, así que, nos vamos preparando, y vamos a empezar otra vez la segunda ronda, con dos pasos a los lados, abrimos bien esos brazos, ahora, paso, paso, vamos con brazos, eso, grande, esos brazos, estiramos, estiramos, grande, grande, vamos, lo están haciendo increíble, ya vamos por la segunda parte, si llegaron hasta acá, campeones y campeonas, hicieron un increíble trabajo, nos falta un poquito, vamos, eso, acá, grande, vamos, que esto es por su cuerpo, para ustedes, es su tiempo, su momento, marchamos, vamos, 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 fuerza, 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 vamos, esos brazos, bien marcados, ese abdomen, contraído, esa espalda derechita, vamos, 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 vamos ahora, giramos, cintura, atrás, giros de cintura, talón al glúteo, giramos, giramos, aumentamos, fuerza, velocidad un poquito, si es que puede, vamos, vamos, eso, bien marcados, en sus brazos, vamos, vamos, remo, vamos, vamos, acá, vamos, eso, vamos, marchamos, marchamos, respiramos, ahí, no se olviden, esa sonrisa, grande, 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 vamos, 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 un lunge, uno, un, dos, uno, un, dos, uno, uno, hasta donde puedan, cortito, cortito, y si puede, un poquito más, grande, hasta abajo, mandamos para atrás del glúteo, eso, grande, vamos, eso, hasta abajo, bien, estira esa pierna, marchamos, no se olviden, respiramos de aquí, inhalamos, exhalamos, una vez más, inhalamos, exhalamos, bajamos, sentadilla, subimos rodilla, eso, hasta donde pueda, cortito, acá, si no, profundo, eso, arriba, arriba, apretamos el abdomen, muy bien, vamos, eso, acá, arriba, casi, terminamos, un poquito más, vamos marchamos vamos, fuerza acá inhalamos exhalamos otra vez más inhalamos exhalamos una vez más exhalamos vamos, patada patada, acá toque, patada lateral, toque más grande ahora vamos arriba apretado el abdomen arriba, arriba vamos arriba eso alto, grande eso vamos, fuerza, fuerza a darlo todo última ronda marchamos vamos, fuerza bien marcada esa marchita así vamos, vamos vamos a hacer ahora cambio de lado, ok vamos, vamos patada 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 toque patada patada lateral toque patada patada eso vamos arriba eso fuerza arriba vamos esto es una cabinata de poder vamos vamos eso controlamos la patada desde la abdomen eso vamos marchamos como están vamos fuerza en esos brazos una soga, ok esta soga pueden hacerla despacito un poquito más rápido acá suavito si desean descansar un poquito si quieren un poquito más fuerte acá vamos 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 oímos esa cintura eso que trabajen esos oblicuos lado a lado vamos bien bien vamos esta es nuestra última ronda hay que quedar todas las calorías que podamos vamos 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 marchamos acá vamos esos brazos esos pies seguimos con energía con fuerza bien marcado ese abdomen hacia adentro esa espalda derechita vamos vamos a hacer pulso pulso giro pulso pulso giro pulso pulso giro recuerdan con qué pie comenzaron hacemos con el pie contrario eso yo ya me acordé vamos eso vamos 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 esos brazos estirados si podemos bajamos un poquito eso vamos aguantamos que se acaba acá vamos vamos bien marcada esa marcha aplomín espalda vamos 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 acá vamos golpe golpe rodilla rodilla queremos un poquito más rápido eso vamos eso vamos eso eso vamos 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 ese golpe fuerte fuerte rodilla fuerte fuerte vamos ya se cayó por ahí vamos eso vamos marchamos acá vamos marchamos fuerza abdomen espalda vamos a cambiar de lado como están vamos casi lo tenemos golpe golpe rodilla vamos eso vamos eso vamos eso fuerza vamos apretamos del óbligo acá que se acaba últimos ejercicios hay que llevar calorías vamos fuerza 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 rodilla marchamos vamos respiramos una vez más marcha 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 vamos zancada atrás rodilla y sentadilla eso para que esa sentadilla hasta donde puedan vamos si se puede un poquito más vamos eso vamos vamos atrás vamos 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 que se acaba lo están viendo increíble estamos aquí juntos marchamos 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 vamos 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 fuerza en esa marcha últimos minutos vamos vamos atrás rodilla bajamos 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 eso vamos arriba arriba apretamos apretamos el abdomen arriba ya saben a su velocidad y bajen hasta donde puedan suban hasta donde puedan esa rodilla también vamos vamos eso se acaba marchamos vamos a respirar viene último ejercicio vamos a hacer sus pies rápidos rápidos vamos vamos un dos tres vamos eso vamos abdomen contraído adentro ese abdomen para adentro andamos hacia adentro hacia adentro vamos quiero ver ese abdomen los pies eso empujamos vamos se acaba un poquito más se acaba marchamos inhalamos exhalamos una vez más una vez más y empezamos nuestro estiramiento primero el cuádricep mandamos al glúteo el talón el talón al glúteo y ahí aguantamos un ratito mantenemos el equilibrio cambiamos de lado si necesitan si necesitan sostenerse de algún lado lo pueden hacer eso respiramos no se olviden mandamos talón al frente tratamos de topar el pie bajen hasta donde puedan si no pueden tocar se quedan acá y si no respiramos exhalamos cambiamos de pie eso vamos ahí inhalamos exhalamos inhalamos por la nariz exhalamos por la boca una vez más vamos acá mandamos brazos por al frente nos mantenemos unos segundos seguimos respirando inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos cambiamos de lado inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos exhalamos vamos ahora separar nuestras piernas vamos a bajar dejamos caer la cabeza el cuello los brazos los hombros relajamos vamos vamos a decir sí sí no no nos balanceamos de un lado al otro que bien se siente vamos vamos hacia un pie brazo al cielo acá nos mantenemos unos segundos regresamos vamos despacio al lado contrario vamos arriba ese brazo respiramos regresamos vamos a mandar brazos al frente como una mesita jalamos al frente jalamos jalamos soltamos juntamos las piernas subimos despacio lo último que subes la cabeza y vamos ahora subimos los brazos vamos a un lado eso eso nos mantenemos ahí unos segundos seguimos respirando cambiamos de lado respiramos vamos al cielo estiramos grande 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 en puntillas jalamos tratamos de topar el cielo y bajamos lentamente y muy bien felicidades campeones y campeonas lo hicieron una vez más espero que les haya gustado esta rutina gracias por haber estado el día de hoy conmigo y nos vemos en una próxima me he lees todas las las Gracias.